Se realizó la revalorización de aportes de Comultrasan en Barranca Bermeja, que consiste en un beneficio financiero otorgado a todos los asociados a nivel nacional, producto de los excedentes que dan al cierre del ejercicio, en este caso del año 2022. Precisamente la revalorización de aportes hace énfasis en el aprecio que la cooperativa le tiene a todos sus asociados y parte de los excedentes que fue del año 2022, que fueron 5 mil millones de pesos, fueron consignados en la cuenta de aportes sociales de cada uno de nuestros asociados a nivel país. Esto es uno de los tantos beneficios que la cooperativa tiene para nuestros asociados. Asimismo explicó por qué se entrega este aporte a los asociados. Este beneficio se entrega primero porque fue una propuesta de delegados en la Asamblea General hace ya más de 20 años, 23 años y además de eso porque se entrega, porque son parte de los excedentes que la cooperativa viene a bien dando. Por su parte, los asociados dieron su opinión acerca de la financiera y de cómo se han beneficiado con la revalorización. Excelente los servicios de Comultrasan y esta actividad con mayor razón hace que el pueblo barranqueño podamos participar, beneficiarnos automáticamente de los servicios excelentes que brinda Comultrasan. Yo tengo ya casi 40 años de estar aquí en la financiera Comultrasan. Yo empecé cuando nosotros estábamos, cuando la financiera empezó en la calle 11, allá empecé yo. Yo ya voy a tener 40 años de estar afiliada a Comultrasan Asociados. Realmente, pues, yo me he sostenido y a pesar de muchas dificultades, yo ahí voy. Aquí me han dado créditos con facilidad de pago y ahí voy, gracias a Dios y gracias a Comultrasan. Adicionalmente, lo correspondiente al proceso de revalorización de los aportes es un beneficio que realmente es un reconocimiento a esa afiliación y quizás es lo mejor que ha tenido para poder identificar y aumentar su imagen, no solamente a nosotros como afiliados, sino también a nivel nacional y regional. Este beneficio, pues, es una motivación más para continuar y seguir trayendo a las personas. Yo tengo mi familia en Comultrasan, amigas y todo, y están muy contentos con eso. Esta actividad se realiza todos los años con el fin de beneficiar a los asociados de la financiera Comultrasan con la entrega de los excedentes correspondientes al año inmediatamente anterior.